Continuamos con más información, vamos a hablar de deportes, se corrió la Maratón del Lago en Enderson con participación pehuajense, vamos a hablar de esto con Rita Cocorza que ya está en línea. Rita, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola André, querida, ¿cómo andás? Buen día, buen día, buen día. ¿Estás más difícil que sacarse la plus? ¡Qué complicado hablar con vos esta semana! ¡Qué cosa seria! Bueno, después me vas a contar un poquito de eso. Arranquemos por el principio, Maratón del Lago Enderson. Y tu equipo presente. Sí, el equipo, el team, la runner presente. Escuchame, fuimos Clarita Marchi, que corrió cuatro kilómetros, porque había dos distancias, cuatro kilómetros y nueve kilómetros. Las chicas que recién se están iniciando en esto, participaron en los cuatro kilómetros, que es Clarita Marchi y María San Esteban. Por primera vez se animaron a participar en una maratón. Y Inés, Segovia y yo hicimos los nueve kilómetros. Todo un camino, salimos del polideportivo, viste ahí de Enderson, todo camino de tierra, bastante arena, bastante dura la carrera. Pero la verdad que lograron los objetivos las chicas, que nada, por primera vez estaban re felices por haber participado, ¿no? Y haber culminado los cuatro kilómetros y no haber caminado, que esa era la meta de ellas. Pasar de no caminar, ¿viste? Así que, bueno, muy, muy contenta por ellas, la verdad. Inés queda cuarta en su categoría y yo tengo la suerte de quedar primero en la categoría mía, ¿no? Muy bien. Sí, la verdad que muy bien. Sí, 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 sí. Eso fue en Enderson, te cuento que las chicas el sábado estuvieron corriendo también una parte, son diez que fueron a Sierra de la Ventana, no, a Villa Ventana. Ahí corrieron cuarenta y dos, Sole, Macioli y Azo Epinal. Eso era una carrera, viste, de montaña, M-42 se llama. Sí. Ahí participaron ellas en cuarenta y dos el sábado, que había cuarenta y dos y cincuenta kilómetros. Y el domingo había diez y veinticinco, que ahí también tenía runners, tenía a Mariana, que corrió los diez, con su marido, tenía a Sofi Pardo, a Gaby Reynoso, a Anita Sanlungo, a Anita Molina y a Andrea Pensa, que corrieron los veinticinco, los completaron, quedaron cansadas pero felices. Así que, nada, están re, 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 re contentas. Aparte el lugar, los paisajes, bueno, todo. Hermoso. Lo que conlleva esa carrera, ¿no? Bueno, ¿y se van animando cada vez a más? Vos sabés que sí, porque estas chicas en un mes que están entrenando recién. Claro. Así que las convencí y, bueno, digo, si no pueden correr, caminen, a ver. Claro. Pero no, 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 la meta era tratar de no caminar, ¿viste? Así que, bueno, nada, lo lograron y re contentas y felices por eso, ¿no? Bien, bueno, ¿cómo sigue la actividad de las runners? Mira, vamos a ir a Trenquelauken. Viste que hay una carrera, el 30, de veintiún kilómetros y de siete kilómetros. Así que van a correr algunas a los veintiún, algunas por primera vez también y después las demás correremos los siete. Ahí estamos viendo, ¿viste? Cómo se van recuperando las chicas, pero las que corrieron los veinticinco. Pero bueno, tengo otras que van a solo por primera vez a los siete, así que siempre incentivando, ¿no? Para que participen por lo menos en una carrera y que vean lo que se siente y después todas las que corren y participan por primera vez después quieren seguir corriendo. Seguro. Rita, bueno, excelente, te saco de las runners, te llevo al resto de la actividad que te tiene recontroocupada, ya se están disputando los bonaerenses etapa local. Sí. Etapa local de adultos mayores es donde yo estoy a cargo. Así que sí, 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 ya hicimos varias disciplinas, hicimos truco, hicimos hoy lotería, hicimos sapo y tejo. Ya tengo varios clasificados para el regional. No te los leo ahora porque no los tengo en la mano y no me quiero olvidar ninguno. Está bien. Bueno, el viernes tenemos a las 10 de la mañana bonaerenses en carrera, que ahí también hay tres abuelos anotados, que sale desde el centro ciclista, van a recorrer 10 kilómetros, salen para el lado de Cañadón. Así que eso va a estar muy bueno a las 10 de la mañana. También junto con juveniles, aquí sí, con bonaerenses en carrera. Hacemos junto con juveniles. Rita, ¿buena inscripción para esta edición? Sí, si yo te digo de la parte de abuelos, 381 abuelos tengo anotado. Ah, bien. La verdad que un récord, sí, 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 se anotaron muchísimo más que otros años. Bien. Nos alegra que así sea, que estés tan ocupada con tanta competencia. Te agradecemos como siempre por contarnos. Sí, 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 me encanta, me encanta. Me encanta trabajar con abuelos, así que nada, lo disfruto. Así que bien, bien. Y se van, ¿viste? Para tomar mate, se van para comer, entre las disciplinas que van participando. Así que imagínate, vamos a salir redondas. La pasás barba. Después entrenás con la runner para, digamos, hacer equilibrio. Claro, después para bajar todo, porque imagínate, ay Dios, qué torta, qué buñuelo, qué esto, qué aquello. Rita, muchísimas gracias como siempre. No, gracias a ustedes como siempre, André, y gracias a Tito también, un abrazo. Un beso enorme, hasta luego. Adiós, adiós. Bueno, Rita Cocorza, hablándonos de todo, competencia en Enderson, en Villa Ventana, con sus runners que la representan en distintas distancias, cada vez más. Y por otra parte también hablando de la etapa local de los bonaerenses, en adultos mayores, de lo que es responsable, ya varias disciplinas que se disputaron con un récord de inscriptos. Gracias.